Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al canal Bienvenidos un domingo más, un domingo de recopilación de semana Bienvenidos a un vídeo donde os voy a enseñar la cumplita semanal Donde hoy os traigo una cosa muy guay que quiero que compartí con vosotros Y bueno, pues nada, aquí en el coche me hallo Porque me voy a la compra y os venís conmigo Y bueno, me voy a quitar la chasquita Porque hacéis una calufa que no veas Hace mucho calor Y bueno, pues me voy sola, como veis, porque tenemos a los peques con un virus De barriga, están un poco pachuchillos Y bueno, pues se va la mami sola a comprar Porque ellos están pachuchillos, así que nada Y bueno, pues nada, quiero darles las gracias antes de empezar el vídeo Por el vídeo, por la aceptación que tuvo el vídeo del viernes Que es de la rutina de ejercicio mía de ahora Y bueno, pues nada, deciros que espero que os haya gustado Yo simplemente os he compartido lo que a mí me funciona Como me pasa a lo mejor con la organización o con la limpieza O con cosas normales del día a día Y bueno, que evidentemente yo no soy ni preparadora física Ni casi ni deportista, diría yo Porque a pesar de que lo intente Que está pasando un vecino y dirá Esta muchacha, ¿qué hace? Esta muchacha que está viendo Pues eso, que casi que no me llamaría ni deportista Porque yo hago lo que buenamente puedo La mitad no me sale bien La mitad sigo trabajándolo La otra mitad... Pero bueno Muchos me habíais pedido que compartiera Lo que estaba haciendo ahora mismo de ejercicio Así que yo me pongo manos a la obra porque me lo pedí Y yo lo hago con todo el cariño del mundo Y nada más, que evidentemente Igual que cuando comparto los menús O comparto otras veces que he compartido O cuando yo perdí el peso y todo eso Os comenté que yo no soy nutricionista Y que evidentemente si necesitáis el asesoramiento De un nutricionista O os veis en la necesidad De hacer ese tipo de por pérdida de peso Lo que sea Lo fundamental es acudir a un médico A un endocrino A un nutricionista A un profesional De eso Porque bueno, yo comparto lo que a mí me funciona Pero para qué Para poneros a la tarea Pues hay que acudir a un profesional Y en el caso del ejercicio Pues lo mismo Se llamará entrenador Se llamará gimnasio Se llamará monitora No lo sé Pero bueno Que evidentemente Cada profesión Tiene su 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 especialidad Y nada Yo simplemente comparto Por lo que me viene bien Y nada más Así que nada Lo dicho Que nos vamos a ir a hacer la compra Que nos vamos a ir a Pues eso Vamos a ir a hacer la compra Os voy a enseñar la comprita de esta semana No sé si me dará Para grabaros alguna receta En el vídeo de hoy Porque como os digo Tengo a los peques Para chuchillos Y entonces pues Me demandan más Y he tenido un poquito De menos tiempo Para ello Pero Otra cosa mucho más guay Cuando llegue el momento Del menú Que os va a gustar un montón Así que yo sé Que voy a compensar eso Y luego recordaros Y luego recordaros también Antes de Empezar con la compra Que esta semana Os he compartido Algunas recetas En Instagram Mi Instagram Es Arroba Patricia Cortés Doble guión Bajo Y en ese Instagram Y en ese Instagram Pues voy subiendo cosillas Os enseñaba el otro día Una receta Que me dijiste Que la de las lentejas Que os venía Os gustaba mucho Ese formato Para enseñar así La receta Y luego pues La del pucherito Que yo hago Que también os ha gustado un montón Así que lo dicho Que me voy a la compra Y que ahora Seguimos hablando Bueno pues ya estamos Por aquí con la comprita Así que vamos a empezar A enseñarla Bueno por aquí tengo la primera bolsita Lo primero que os enseño Os adelanto Que en esta comprita Vienen cosas nuevas Y diferentes ¿Vale? Luego cuando clique el menú Entenderéis el por qué Ya sabéis que yo siempre Voy buscando pues La comida más saludable Y todo eso Y ahora entenderéis Cuando siga hablando Y os vaya enseñando más cosas Entenderéis El por qué Bueno pues lo dicho Cacahuete sin sal Este es tostado Pero El único ingrediente Es cacahuete con cáscara Así que estupendísimo El jamón de los monos ¿No dice? Pues eso Por aquí pistachitos también Igual El tostadito Únicamente Lo único que tiene es pistachos Perfecto Por aquí copos de avena El por qué De estos copos de avena Es porque El bote De tortitas De la semana pasada ¿Os acordáis? No le he tirado Porque me ha dado pena Comprar una cosa de comer Y tirarla a la basura Pero he estado guardando La despensa En sustitución He buscado recetitas De tortitas Que llevan avena Que llevan bebida de avena Con muy buena pinta Con huevo Así que Las haré Y os las enseñaré Estas Estas especies De hierbas provenzales Para la carne Para algunos platos Nueces Al natural Así con cáscara Porque bueno Yo suelo comprarlas A las otras peladas Pero no había No sé qué ha pasado Que no había Así que me he traído Estas Unos piquillos Integrales También Luego por aquí Un par de paquetitos De bolsas de basura Porque ya Quedaba Un paquete Que casi se estaba terminando Así que Uno para usar Y otro para reponer Estas harinas De trigo de espeltas Porque quiero hacer Una recetita Con un pan Que he visto también Así que igual Os lo iré compartiendo Por Por Instagram Y Por aquí Una docenita De huevo Los huevos que nos falten Yo compro los L Porque me Me resultan más Me cunden más De Frutos secos también Anacarda Natural Que también son muy buenos Luego por aquí Este rulito de pavo Que yo suelo comprar Y aprovecho para cortar Así a taquitos Para ensalada Para las pizzas Para Muchas recetillas Por aquí Pimientos asados Que conste que he estado Puntito de comprar Uy De comprar los pimientos Para asarlos yo Pero Siendo realista Sé que no voy a tener tiempo De ponerme a asarlo A pelarlo y todo Digo mira voy a comprar La bandeja porque Igual no me da tiempo Estos medillones al natural Para alguna ensaladita Para completar la ensaladita Hoy me he traído En lugar de los Cherry holandeses Me he traído estos Que también están muy buenos Vamos a ver de dónde son Estos son de Murcia ¿Ve estos? Muy bien Estos son Pera Kumato La modalidad La gama de estos Y están muy ricos Los he comprado otras veces Y están muy buenos Y bueno Para acompañar las tortitas Que os he enseñado antes Pues he escuchado Que es un acompañamiento Perfecto para no usar Nutella Ni nocilla Ni ninguna cosa esa Es este tomate Uy este tomate Madre mía de mi vida Este chocolate negro De 85% de cacao Que bueno He leído que está Bastante bien De las variedades Que hay por ahí Así que A probarlo Y ya os explicaré Cómo voy a hacerla Cómo lo voy a preparar Para usarla Para las tortitas Me he traído Me he traído Estas uvas sin pepitas Porque bueno Las tiene Mercadona Yo en la frutería No las he visto nunca Y bueno El peque las probó Les gustaron Y bueno Así vamos Introduciendo fruta Que no se limiten A pegar manzana El plátano Sota, caballo y rey Que coman Otras cositas Que siempre vienen bien Esta mozzarella De Mercadona Que me encanta Para comer así En rodajitas Con orégano Un poquito de aceite Riquísima Voy por Bueno De primera Un pegadito Esta patata chip De Mercadona No sé si la habéis probado Bueno Pone 40% En menos grasa Menos que las convencionales Pone el leche Y bueno Si mirad los ingredientes Pues tiene patata deshidratada Almidón de patata Aceite de girasol Y sal No es muy saludable Pero bueno Si las comparas Con una ley Con una dorito Con una Pues la verdad Es que los ingredientes Están bastante mejor Y bueno Ya que quieres pecar un poco Pues Tampoco te vas a sustentar Canónigos y rúcula Para ensaladitas El otro día me dio Por poner en una ensalada Normalmente yo Cuando las poníamos A los pequeños Solía poner lechuga normal Y nosotros pues Nos poníamos Un canónigo o rúcula Pero no tenía Solo tenía canónigo Y los puse Y les encantaron Así que Esta tiene más fibra Prefiero usar esta Este quesito fresco De vaca Que ya os comenté En algún vídeo Que me gustó mucho Y bueno He estado Leyendo sobre los quesos Así más recomendables Y tal Y he leído que ese Está bastante bien Así que repetido Otro de mozzarella También También me he traído Estas Estas son como Se llaman Pepitas creo De mozzarella ¿No? No lo pone por aquí Por ningún sitio No Pero en el cartelito Lo ponía Y la verdad Que están bastante bien Yo recuerdo Este De la marca Angulo Que tenía en familia Trabajando allí Lo tenía Era el primer sitio Que yo vi el queso así Y este pues Mercadona Lo ha sacado así también Así que muy bien Para las ensaladas Perfecto ¿Qué más que más? Mira Esta es otra cosita nueva Que también he estado En estos días Investigando y leyendo Cositas así Nuevas y recomendables Bueno esta no sé Si es nueva Lleva mucho tiempo Lleva poco Pero bueno Es salmón al natural Viene así en lata Como si como el atún Y está bastante bien Para aportar proteína En una ensalada Por ejemplo O algo así Está muy bien No es barato Pero Está bastante bien Guacamole Para usar en alguno De los snacks Que más que más Por aquí Un desodorante Masculino Para mi esposo Y otro quesito también Para usar también Y luego me he traído Que me ha salido móvil Me he traído Estos filetitos de pavo Que yo uso mucho Que son los que compré En Mercadona Porque en la carnicería Que yo voy No lo tienen así Y este queda muy blandito Muy jugosito Y para los pequeños Está genial Así que me he traído Los paquetitos Me he traído también Estos filetitos Integrales Porque bueno Si se puede usar El integral Pues Me he traído también Estas palomitas Porque he visto Una forma de hacerlas así Estos no tienen Es maíz Y punto Y bueno Las que vienen preparadas Que se hacen al microondas Pues llevan más historias Así que me las he traído Para hacerlas aquí en casa Que no las he hecho así nunca Voy a investigar A ver si en la olla Se pueden hacer Que creo que se pueden hacer Las ollas M Y bueno Los probaremos Estos pepinillos Riquísimos Que me gustan Así ácidos Buenísimos Luego me he traído también Esta piña en lata Que normalmente Yo suelo comprarla Natural Pero no he visto así No había los Que yo suelo coger Y digo bueno Pues si mañana No hay en la frutería Pues me traigo Esta Y así Esto no se estropea Lo tiene en la defensa Y como es solo piña también Pues se puede Sustituir Luego me he traído Este yogurcito Para los niños Que ya saben Bueno estaba tomando Creo que os enseñé La semana pasada Que por aquí tengo otra Esta que es de Lidl Creo que os lo he enseñado Otras veces Pero Me está gustando mucho Con el café Porque me lo estoy echando En el café O sea el café Y esto nada más Y no tengo que poner Ni azúcar Me gusta bastante Tiene un sabor muy Me gusta Y pues si nos privamos Del azúcar Mejor Luego estas natillas Para los peques ¿Qué más? ¿Qué más? Yogurcitos naturales Por aquí De limón De macedonia Y luego me he traído Estos También Recomendados 0,0 Son 0% Materia grasa Y Y bueno Están bastante bien Y son sabor fresa No los había visto Nunca Y tienen mejores valores Que los cremosos Que os enseñaba Estas semanas atrás Así que Y la gelatina 0,0 Esta vez no me he equivocado Y además Esta que viene así Mezclada de sabores Uy por cierto Esto está roto Ah mira La gelatina se me sale Sabores Pone que solo tiene una caloría Me he quedado un poco locina Pero Los sabores son Fresa, multifrutas y limón La caloría que es Del sabor De azúcar O de qué Agua Estabilizante Corrector de ácido de aroma Y colorantes naturales Pues no sé Bueno El caso Que me he manchado todas las manos Que tiene bastante buena pinta Así que lo voy a probar A ver que tal Que más Que más Que más Me he traído también champiñones Estos champiñones así En bandejita Para otro platito Y luego me he traído esto también Que yo soy muy fan Están metiendo la otra botella Mmm Que están riquísimos Esto se me ha pringado todo con la gelatina Bueno Gaspachito Y salmorejo fresco Está riquísimo Está hecho aquí En Sevilla Si no me equivoco Eh Sí En dos hermanas Así que Están riquísimos Y siempre está bien Para tener en la nevera Porque en un desavión Una cena o lo que sea Te he echado un vasito Y entonces Esta por aquí Y por último Esto pesa mucho Porque tiene botes Unos altramueces Que también son un snack Muy rico Muy saludable Los panecitos estos de espelta Que ya me quedaban pocos Así que los he repuesto Aunque ahora no los estoy usando tanto Porque la No sé si os lo he contado ya En la panadería Que yo suelo ir Un obrador que hay aquí Que hacen ellos el pan Hacen un día a la semana Para el pan 100% integral Y entonces Lo estoy comprando y congelando Para tener ese pan Que es mucho más sano Y voy sacando Y estoy consumiendo ese Aceite una sin hueso alineado Riquísima Y luego aquí lo que viene es Leche entera Unos cuantos de botella Y lejía Esta es la que yo compro Que muchas veces me habéis preguntado Del vídeo de la rutina de limpieza Pues esta es la que yo me traigo Y nada más Esto es todo En la comprita de Mercadona Y os voy a enseñar ahora La de frutería Y la de la carnicería 1, 2, 1, 2, 3 I've been feeling so small Watched the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for sure I'm gonna be myself I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out It's just what I do when I'm out So try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me No, no, nothing can break me Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Lay my troubles to rest